Rockstar Game Studios es la casa creadora de una de las mejores y más exitosas franquicias de videojuegos jamás creadas, y por supuesto estoy hablando de la saga Grand Theft Auto. Sin embargo, los GTA no son los únicos juegos y mucho menos los únicos buenos juegos de esta compañía, pues dentro de su catálogo de videojuegos hay uno tan bueno e infravalorado en mi opinión, que se me hace incluso injusto que no hayan suficientes videos en youtube dedicados a Red Dead Redemption, el juego western por excelencia. Y para demostrar lo genial que es este juego, y además porque ustedes lo pidieron, aquí les traigo 10 curiosidades de posiblemente el mejor juego western de la historia. Red Dead Redemption, lejos de ser una secuela, es más bien una secuela espiritual del juego Red Dead Revolver, el cual originalmente estaba siendo desarrollado por Capcom, quienes tenían ideas muy alocadas para el juego, para empezar el juego no iba a ser de mapa abierto, sino más bien como un juego arcade, además de que tendría más elementos sobrenaturales y habría un personaje capaz de volar. Pero al final el juego cayó en manos de Rockstar, modificando algunos conceptos originales del juego, volviéndolo el western de mapa abierto que conocemos hoy en día. ¿Te imaginas cómo sería Red Dead Redemption si fuera publicado por Capcom? Bueno, al menos veríamos a John Marston en el roster de Marvel vs Capcom. Antes de haber sido anunciado en el 2009, 4 años antes, Rockstar había lanzado un tech demo de una versión notoriamente inferior de Red Dead Redemption que bien se le podría considerar como su primer teaser trailer. Red Dead Redemption les costó a Rockstar Game Studios y a Rockstar San Diego aproximadamente 100 mil dólares. Además, se encuentra dentro de los 20 videojuegos más caros de la historia, por debajo de juegos como Call of Duty Modern Warfare 2, Final Fantasy 7 y otros 3 juegos de Rockstar. Red Dead Redemption es uno de los títulos más exitosos dentro del extenso catálogo de Rockstar Games. Sin embargo, cuando el juego ni siquiera había empezado a ser desarrollado, se le recomendó a Rockstar desechar esta idea, pues expertos dijeron que había una alta posibilidad de que el juego resultara en un fracaso comercial. Rockstar decidió arriesgarse y en tan solo sus primeras semanas, la compañía logró vender más de 5 millones de copias. Antes de crear el guion del juego, los guionistas estaban en un dilema, ya que no sabían en qué periodo específico del viejo oeste tomaría lugar la trama, pero al final la historia del juego tomó lugar en el periodo en el cual el viejo oeste estaba comenzando a ser civilizado y modernizado, ya que resultaba esto un concepto intrigante para Rockstar. Las tres áreas principales del juego que son New Austin, Nuevo Paraíso y West Elizabeth representan diferentes aspectos del viejo oeste. New Austin vendría siendo la frontera americana con casas pequeñas y bases militares, Nuevo Paraíso representa la peligrosa frontera mexicana y West Elizabeth es una zona con arquitectura y gente más avanzada y próspera. Al principio, se tenía planeado que el personaje de John Marston tuviese la capacidad de poder nadar, pero al presentarse ciertas dificultades y varios bugs a la hora de jugar de esta forma, descartaron esta idea por completo, además de que no era relevante para la historia a jugabilidad y esta es la razón principal por la cual el hombre que es capaz de soportar disparos y explosiones muere instantáneamente al entrar en contacto con el agua. Red Dead Redemption tiene uno de los mapas abiertos más visualmente hermosos jamás creados en la industria de los videojuegos, sin embargo, los programadores no tenían este concepto al principio del juego. Verán, esta versión del salvaje viejo oeste en efecto era salvaje pero solo en zonas específicas, por lo que esto podría llegar a resultarle aburrido a los jugadores y esta es precisamente la razón por la cual Rockstar decidió añadir más actividades, más misiones secundarias y más eventos aleatorios que otros juegos de la compañía e incluso más que los Grand Theftos anteriormente creados. A lo largo del juego en ocasiones puedes llegar a escuchar el famoso Wilhelm Scream, el Wilhelm Scream es uno de los efectos sonoros más reconocibles y populares de la industria cinematográfica que fue utilizado en muchas western, en las películas de Indiana Jones pero sobre todo en la saga de Star Wars. En el DLC Undead Nightmare existe un logro o trofeo secreto llamado Six Years in the Making, que consiste en encontrar y matar a un Sasquatch, lo cual es un guiño a GTA San Andreas y a uno de los mitos más populares de los videojuegos de que en algún lugar del juego, sobre todo en las montañas puedes encontrarte con la mítica criatura, y si bien en San Andreas no hay ningún Sasquatch, hasta donde se sabe, es un lindo detalle que en Red Dead Redemption si lo haya. Y bueno eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado mucho este video o te haya parecido informativo, si fue así suscríbete a mi canal, dame un like, comparte este video con tus amigos y checa otros videos de mi canal. Bueno eso ha sido todo, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!